... Buenos días, vamos a dar comienzo a este Pleno Extraordinario Urgente que se celebra en el día de hoy. Para justificar la urgencia de este poleno, uno de los asuntos que se trae es la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria para dar la transferencia de crédito a la escuela infantil de Arguinín y con ello proceder, una vez finalizado el periodo de alegaciones y solventadas las mismas, proceder a iniciar el expediente de licitación de la nueva escuela infantil. Aparte de otro asunto de vital importancia, es aprobar el inicio de la ordenanza del pueblo de Mogán, donde están actualmente las escuelas viejas de Mogán Pueblo, para aplicar la ordenanza futura para la construcción de un futuro parking en el pueblo de Mogán. Doña Pino. Sí, buenos días, estamos de acuerdo con la urgencia del Pleno. Michael. Sí, buenos días, establece el artículo 96 del Reglamento Orgánico Municipal, que son sesiones extraordinarias de carácter urgente aquellas que convoque al alcalde con tal carácter cuando existan razones fundadas de interés público que justifiquen una inmediata reunión del Pleno del Ayuntamiento, sin necesidad de observar la antelación mínima de dos días hábiles exigidas en el resto de las convocatorias. Los puntos incluidos en el orden del día del Pleno de hoy para nada reflejan el carácter urgente que ustedes le han dado a esta sesión. Procedí, en todo caso, a hacerlo en una convocatoria extraordinaria por tardarse del mes de agosto, pero siempre respetando la antelación mínima de dos días hábiles que se exigen para estas convocatorias y no haciéndolo de esta manera de ayer para hoy. Este modo operandi, el de la vía urgente y extraordinaria, se ha convertido en su excusa para decir que ustedes trabajan y que trabajan más que nadie y que deben estar bien pagados por su buena gestión. Así lo decía la alcaldesa en el pasado Pleno. Sin embargo, nada más nejo de la realidad. Buscan con ello esconder su continua negligencia y si no, como explican, que tengan que traer hasta tres veces el mismo asunto en menos de seis meses. Hacen ustedes uso de la urgencia de una manera interesada y en este sentido es sobrada la jurisprudencia al respecto. Las convocatorias de sesiones extraordinarias y urgentes solo se configuran en nuestra legislación como de aplicación excepcional, es decir, solo y exclusivamente para los casos en que efectivamente la urgencia del asunto a tratar no permita convocar la sesión con la antelación mínima de dotillas hábiles y que la excepcionalidad ha de estar debidamente motivada, por lo que la concurrencia o no de urgencia que permita obviar el procedimiento general de convocatoria del Pleno no es una cuestión que la alcaldesa o el Pleno, con su mayoría, puedan apreciar libremente o con discrecionalidad, sino que la urgencia, aunque es un concepto jurídico indeterminado, conlleva un límite a la discrecionalidad administrativa. Para el Partido Popular persiguen ustedes claramente eludir las exigencias de la normativa del régimen local y con ello vulnerar el derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, pues es evidente que buscan impedir que los concejales que conforman esta posición puedan estudiar, formar criterio y preparar una réplica con fundamento en la documentación a tratar en este Pleno. Muy bien, don Napino, ¿algo más? Sí, bueno, manifestar al portavoz del Partido Popular que la construcción de la Escuela Infantil de Arguineguín no solo está más que justificada la urgencia, sino también la necesidad, porque hace más de 13 años que existe un informe técnico en este ayuntamiento, concretamente desde el año 2005, que dice que la situación de la escuela actual no es la idónea y solicita la construcción de una nueva escuela. El Partido Popular durante todos esos años de gobierno, durante tres legislaturas, durante 12 años, no solo no tuvo la decencia y la eficacia de llevar a cabo ninguna iniciativa para construir esta nueva escuela, sino que hoy, una vez más, sigue obstaculizando y poniendo palos en las ruedas para que este expediente no vea la luz. Me parece muy grave que no se considere la necesidad y la urgencia de esa obra que es tan necesaria para las familias de Arguineguín. Gracias. ¿Algo más, don Michael? Sí, desreverso totalmente usted mis palabras, doña Pino. Preguntamos qué inconveniente existía en traer este asunto por la vía extraordinaria y no por la vía urgente en dos días y por lo menos permitir hasta a esta oposición formar un criterio responsable. Miren, la única justificación que tiene la convocatoria de esta sesión urgente y extraordinaria es sus prisas y sus carreras por tener algo que vender en los mítines, en la próxima campaña electoral. Y con esa justificación, le vuelvo y le repito, infrigen ustedes el derecho fundamental del ejercicio de la participación política del artículo 23 de la Constitución a los concejales de esta oposición. Y mire aquí, doña Pino, ya no vale a estas alturas venir a las prisas y a las carreras a aprobar expediente tras expediente, porque son continuos, deberían ustedes tomarse con más seriedad, ya de una vez por todas, y responsabilidad todo aquello por lo que van levantando la mano en este pleno. Más que nada, por no tener que venir aquí dentro de unos meses a volver a debatir estos asuntos, o porque algún juzgado declara estos acuerdos nulos de pleno derecho. Y sobre todo, y más importante, por no tener que lamentar, por no tener que lamentar que compañeros suyos de este gobierno sigan siendo denunciados por la Fiscalía Única y exclusivamente por ser sumisos de las órdenes de la jefa. Muchísimas gracias, don Michael. Precisamente de las más de 12 denuncias que usted nos ha interpuesto entre usted y Nueva Canaria, prácticamente todas han archivado a excepción de una que también va en camino del archivo, se lo puedo asegurar. Ustedes van a tener que dar explicaciones a los vecinos y vecinas de Mogán de esas denuncias revestidas de falsedad que interponen en el juzgado o interponen en Fiscalía, se lo vuelvo a recordar, y que al final cuando uno va y se pone delante a un fiscal o un juez y le dice los razonamientos junto con los técnicos municipales, se archiva. Le recuerdo la última, que fue la de una expropiación en Arguineguín, que le tendrán que rendir cuentas ustedes a los vecinos y vecinas de Mogán cuando nos pasen las costas los abogados y le diremos a los vecinos y vecinas de lo que ha supuesto eso para el erario público, responsabilidad de usted y de la compañera de Nueva Canaria. Mire, nosotros la diferencia, si hacemos un pleno extraordinario y urgente, es porque estamos trabajando, por supuesto. Cosa que ustedes no hacían, porque les debemos recordar, y así se lo ha recordado la compañera Pino, la escuela infantil de Arguineguín ya tenía que haber sido una realidad desde hace años donde los niños y niñas de la zona de Arguineguín tendrían que haber estado disfrutando de una escuela infantil, pero hemos sido nosotros nuevamente los que hemos tenido que desbloquear la escuela infantil. Con nuestros errores y nuestros aciertos, sí, pero eso va a ser una realidad. Entonces, al igual que va a ser una realidad, la Casa de la Cultura de Mogán y todo lo que ha sido las obras que se han llevado a cabo desde un inicio de legislatura hasta ahora. Nosotros no vamos a tener que vender en los mítines nada, porque ha sido el recorrido de este grupo de gobierno desde el inicio de legislatura, el trabajo que se ha hecho barrio a barrio, y ahí está. Y los hechos hablan por sí mismos, don Michael. No es como ustedes, que llegaban el último año de legislatura y enseguida venían con una modificación presupuestaria para betunar todas las calles del municipio, porque al parecer el último año de legislatura de ustedes era necesario reparar las vías cuando llevaban destrozadas durante años anteriores. Esa era su política, a diferencia de la nuestra. Vamos a someter a votación la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? Muy bien. Empezamos con el primer punto del orden del día, que es la propuesta para declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o del interés social de la actuación pretendida sobre el ámbito denominado Ordenanza Zona X y aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Provisional Mogán-Casco, Expediente Urbanismo 2018-017. Leo la propuesta. Primero, declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social de la actuación pretendida sobre el ámbito denominado Ordenanza Zona X en base a los puestos en los hechos relatados anteriormente. Segundo, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Provisional Mogán-Casco, Ordenanza Zona X, con uso, dotaciones y o equipamientos municipales. Altura, dos plantas. Ocupación, 100%. Retranqueos niveles sobre rasante, tres metros con lindero este y resto libre. Retranqueos niveles sótano y semisótano, libre. Tercero, someter dicha Ordenanza Municipal a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días, computados desde el día posterior a su publicación en el Boletín, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza Municipal en el portal web del Ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Muy bien, muchas gracias. Doña Pino. Sí, estamos de acuerdo con la propuesta. Don Michael. Sí, respecto al fondo del asunto relativo a la aplicación de ese artículo 154 de la vigente ley 4.2017 del 13 de julio del suelo y de los espacios naturales protegidos, entendemos que puede no estar justificada la existencia de esa extraordinaria y urgente necesidad pública hoy de interés social y de carácter sobrevenido que requiera de una modificación de la ordenación urbanística aplicable a la parcela que hoy nos ocupa, pudiendo en todo caso seguirse el procedimiento ordinario de modificación menor del planeamiento, no siendo necesario por falta de justificación de la extraordinaria y urgente necesidad, como decía, pública o de interés social, iniciar este expediente extraordinario. Ni en la providencia de alcaldía ni en el informe técnico emitido por el arquitecto del negociado de planeamiento se hace referencia alguna a esa extraordinaria y urgente necesidad pública hoy de interés social. Es el informe del jefe de la unidad administrativa de mantenimiento y obras públicas de fecha 31 de julio de 2018, el que por primera vez hace referencia a la aplicación de ese citado artículo 154. Y tal como resulta de la lectura del mismo, lo que sí está justificada es la necesidad de que el municipio de Mogán cuente con un edificio de aparcamientos en el pueblo de Mogán, pero en ningún párrafo de su informe, el cual es literalmente acogido por el concejal y por la jefa de servicio de urbanismo, se justifica la concurrencia de razones que hacen que tal necesidad sea extraordinaria y urgente. Es importante resaltar que ni esa providencia de alcaldía ni ese informe técnico de planeamiento contienen, como digo, mención alguna a la aplicación del procedimiento extraordinario que se pretende. Es el jefe de la unidad administrativa de mantenimiento y obras públicas, sin razón expresa, el que considera que debe aplicarse este procedimiento, cuando lo único que justifica, como digo, es la necesidad de que el casco, pues eso, cuente con aparcamientos. Y, por tanto, sin una justificación de que esa necesidad, como digo, ser urgente y extraordinaria y sobrevenida, además, podríamos estar incurriendo en aplicar un procedimiento que no se ajuste al ordenamiento jurídico. Vamos a ver, don Michael. Precisamente en ese informe del jefe de servicio de obras públicas justifica en el punto cuarto varias aportaciones que hace, entre otras, por la futura licitación que se va a realizar de 2 millones y 100 mil euros del centro sociocultural que tenemos aquí. La ampliación del cementerio también es otra de las obras que van a ir en paralelo con el centro sociocultural. La zona comercial del casco de Mogán, que es uno de los reclamos también de los comerciantes de esta zona, la falta de aparcamiento. El que Mogán Pueblo se haya convertido en una zona dormitorio de todos los trabajadores que están en Taurito y en Playa de Mogán y de hecho, y vuelvo a decirlo, esto es lo que se tenía que haber hecho años anteriores con anterior grupo de gobierno al igual que la escuela infantil. Es una necesidad perentoria que tanto Arguineguín como Playa de Mogán como el pueblo de Mogán haya zonas de aparcamiento para poder desbloquear y mejorar la seguridad y la movilidad de lo que estamos padeciendo a día de hoy. Y de hecho, si usted se da una vuelta por la noche en el pueblo de Mogán, ve como hay calles que incluso aparcan en doble fila de la cantidad de vehículos que hay en este casco de Mogán. Pero como aclaro, usted eso no lo hace ni ninguno de ustedes lo hace, pasearse y ver los problemas que tenemos en los distintos barrios del municipio, pues entonces, lo que le digo, el jefe de Servicio de Obras Públicas en su informe, en el punto cuarto, describe cuáles, y en el punto quinto, describe cuáles son las necesidades del por qué se tiene que aplicar este artículo 154 y no esperar al planamiento municipal. De hecho, el artículo 154 era lo que era el artículo 47 anterior de la anterior ley, antes de la ley de suelo, para aplicar en base a estas necesidades. Y bueno, no va a ser ni el primero ni el último que traigamos a este pleno. Doña Pino, ¿algo más? Sí, efectivamente, es una herramienta que nos permite ampliar el uso de esa parcela y creo que efectivamente consta en el expediente un informe del técnico municipal que le voy a leer, le voy a leer dos de los párrafos para ver si queda para usted a su criterio justificada esta necesidad. El casco urbano del municipio de Mogán va a experimentar en un futuro inmediato un incremento en el volumen de tráfico rodado, motivado, entre otros, por la finalización del edificio del centro sociocultural ubicado en la calle La Cayetana y lindando con la plaza Sarmiento y Coto, lo que es la Casa de la Cultura del pueblo de Mogán que también se ha desbloqueado ese expediente. Continúa el informe del técnico municipal diciendo con independencia de lo indicado en el apartado anterior se han proyectado en el casco urbano del municipio de Mogán otras actuaciones como la ampliación del cementerio, lo cual implicaría una mayor necesidad de superficies destinadas a aparcamientos. Asimismo, hay que indicar que el casco urbano se ha convertido en zona dormitorio tanto para los residentes como para los trabajadores extranjeros de la zona sur, lo cual ha provocado un aumento del número de vehículos en la zona. Indicar que la ampliación de la oferta de la zona de aparcamientos implicaría directamente una mejora en la zona comercial del casco urbano facilitando al visitante el estacionamiento de su vehículo para el disfrute y uso del pequeño comercio de la zona. Ya no porque lo diga el técnico municipal que también, sino por la realidad que vive y padece el pueblo de Mogán que si no se toman medidas para resolver los problemas de aparcamiento que tiene como otros barrios también de nuestro municipio, pues poca solución vamos a dar a los problemas y para poder desarrollar y dinamizar la economía y poder resolver los problemas de aparcamiento que tienen los vecinos y vecinas. Simplemente se va a ampliar con este acuerdo el uso permitido para esa parcela para que pueda ser dotacional y por lo tanto creo que está más que justificada no solo por lo que incorpora el informe técnico municipal sino porque es la realidad del pueblo de Mogán. Gracias. Muchas gracias doña Pino, don Michael. Sí doña Pino, pero de todo eso que usted ha leído ¿qué argumentos evidencian la necesaria aplicación de este procedimiento y no del otro? La pregunta es esa, nosotros no lo cuestionamos. Aquí lo que entra a valorar el técnico es que se justifica la necesidad eso es innegable de que el casco de Mogán cuente con aparcamientos pero no se justifica en ningún momento por qué la necesidad es urgente y extraordinaria además de sobrevenida eso es lo que queremos que nos expliquen por qué se tiene que aplicar este procedimiento y no el otro el ordinario la necesidad pública y el interés público de esta dotación de aparcamientos en Mogán como digo es incuestionable para nosotros para el Partido Popular pero la palabra urgencia en el proceder de SIU-CAP-SOE ya sabemos lo que es sinónimo de chapuza de prisas y de triplicar costes como así lo acreditan por las obras de la guardería de Arguineguín entendemos lo vuelvo y lo repito entendemos necesaria la dotación de aparcamientos pero si ponemos en duda que ustedes vean necesario también la construcción de edificios administrativos cuando ustedes mismos se han encargado de desmantelar otros muchos de los servicios que se ofrecían de manera continuada en la dependencia de Mogán como es el caso de la policía local cuyo centro de operaciones fue trasladado a Arguineguín no sabemos ni que planes tienen a raíz de lo que estamos viendo que pretenden en esta parcela tiene este gobierno de SIU-CAP-SOE respecto a este futuro aparcamiento si será de pago como el que van a construir en Arguineguín y si lo gestionarán de manera directa o indirecta tal vez son cuestiones que ya tienen claros y que podrían informar también a esta posición y a los vecinos otra de las cuestiones que esperamos sean solventadas es por qué no se atreve el señor Mensey Navarro concejal de urbanismo y tratándose de una tramitación de esta índola el que eleve una propuesta al pleno miren como advertimos en el primer turno el Partido Popular es consciente de esa necesidad de que el casco de Mugán cuente con un edificio de aparcamiento pero que esa necesidad sea urgente y extraordinaria que implique la tramitación de un procedimiento extraordinario y excepcional de modificación de las normas subsidiarias no está nada claro eso es lo que tienen ustedes que explicar sobre todo por la falta de motivación de la concurrencia de estas razones en el expediente administrativo que nos han hecho llegar por todo ello estimamos que la propuesta que hoy pues se eleva la consideración del pleno puede ser contraria al ordenamiento jurídico pues no es posible aplicar este procedimiento extraordinario de modificación del planeamiento modificación que implica un cambio de uso un aumento de volumen y de edificabilidad lo que evidentemente exige pues la tramitación por el procedimiento ordinario de la modificación del planeamiento eso es lo que entendemos desde nuestro punto de vista señora Pino esperemos que aclare un poco más la situación mire le voy a contestar yo porque se aplica este artículo y no la modificación del planamiento porque por ejemplo ya se lo dije en el anterior pleno ustedes trajeron dos revisiones de planamiento de Tauro y de Taurito del 2011 le voy a poner ese ejemplo en el 2011 en mayo del 2011 ustedes trajeron a este pleno y lo aprobaron el inicio de una revisión de las normas subsidiarias para Taurito y para Tauro estamos en el 2018 y no hay nada esa es la diferencia el por qué no vamos a una modificación puntual es que don Michael de verdad que le escribe eso que lo dote de más fundamentos jurídicos porque la verdad o que se lea mejor la nueva ley de suelo porque al final viene aquí usted a decir algo que usted no entiende y al final lo dejamos en ridículo en ese sentido entonces ¿por qué se aplica este artículo? porque no es posible llevar a cabo una modificación del planamiento porque tardaría muchísimo más es más sus compañeros que vienen a ver los decretos o las juntas de gobierno local saben que ya está adjudicado la redacción del proyecto para ese nuevo aparcamiento en Mogán Pueblo y porque los próximos presupuestos lo vamos a dotar de partida económica para llevar a cabo la licitación de esa obra eso es por qué se aplica el artículo 154 punto es que no hay más y por eso es de forma extraordinaria y es de forma urgente ¿está fundamentado en el expediente don Michael estoy en mi turno de palabra usted ha terminado con su turno de palabra eso es una interrupción a la presidencia estoy en mi turno de palabra yo en ningún momento le interrumpo cuando está en su turno de palabra así que le llamo al orden en este momento ¿de acuerdo? entonces si usted quiere hacer uso de su palabra cuando yo termine usted solicita la palabra que no tengo ningún inconveniente en cederle la palabra para tratar este asunto pero no vuelve a interrumpir en este caso ni a ninguno de los portavoces cuando estamos en el turno de nuestra palabra porque nosotros somos bastante respetuosos cuando usted hace su turno de palabra y no es la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta vez que se lo digo lo que llevamos de legislatura entonces lo que le digo es que la aplicación de este artículo 154 la justificación viene por eso porque estamos redactando el proyecto porque es una futura inversión que vamos a proyectar en los próximos presupuestos municipales de 2019 y por eso se aplica y porque los artículos están para aplicarlos ya le digo el artículo 47 que ahora en la nueva ley de suelo es el artículo 154 es el que nos dio cabida con la anterior ley para que la escuela infantil de Argueneín sea una realidad urbanísticamente y por eso se aplica porque si llegamos a esperar a la modificación de un planamiento todavía no tendríamos suelo para desarrollar la escuela infantil y tampoco tendríamos suelo para desarrollar la futura inversión del parking de Mogán y también la futura inversión que también va a venir en los próximos plenos el proyecto de la futura aljibe de los altos de Argueneín que les debo recordar que es un expediente que ustedes tuvieron que dejar sobre la mesa en la anterior legislatura porque carecían del suelo porque no era propiedad de ustedes entonces ese expediente también va a venir sobre la mesa solicito la palabra si me lo permite y yo le doy la palabra ahora sí la pregunta es la siguiente ¿qué técnico de este ayuntamiento justifica la aplicación de ese artículo 154 o qué concejal eleva esa propuesta como válida y la procedente en este caso? el informe del técnico municipal de obras públicas dice en base a lo anterior cabe informar que a criterio del que suscribe se dan las circunstancias recogidas en el apartado 1 del artículo 154 de la ley 4.2017 del 13 de julio del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias para iniciar la tramitación de la modificación de la ordenación urbanística de la parcela que permita la ejecución de la actuación pretendida ese es el párrafo que da impulso a este expediente y la justificación de aplicar el artículo 154 don Michael vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención muy bien vamos a pasar al siguiente punto del orden del día resolución de la reclamación contra la aprobación provisional y aprobación definitiva de la modificación presupuestaria mediante transferencia del crédito 22 barra 2018 al presupuesto general del año 2018 leo la propuesta primero desestimar la alegación presentada contra la aprobación provisional del expediente de modificación presupuestaria mediante transferencia de créditos número 22 barra 2018 en base al informe emitido por la intervención general de este ayuntamiento segundo aprobar definitivamente la modificación presupuestaria mediante transferencias de crédito número 22 barra 2018 del presupuesto general del ilustre ayuntamiento de Mogam para el ejercicio de 2018 en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de las acciendas locales y 20 del real decreto 500 barra 1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley 39 barra 1988 de 28 de diciembre reguladora de las acciendas locales en materia de presupuestos muy bien doña pino si efectivamente tal y como manifestaba el portavoz del partido popular en la anterior intervención volvemos a traer este expediente al pleno y no porque sea un capricho del grupo de gobierno sino porque así lo marca la ley y está establecido que después de una aprobación inicial y un periodo de exposición pública si se presentan alegaciones estas deben ser resueltas en el pleno y así fue en el pleno del 4 de julio de 2018 de este año hace ya más de un mes se aprobaba inicialmente la transferencia de crédito para destinar el dinero que falta para posibilitar la ejecución de la nueva escuela infantil de Arguineguín la verdad es que en este periodo de exposición pública ha sorprendido y mucho además que se hayan presentado alegaciones a esta transferencia de crédito para ejecutar esta obra tan necesaria y tan imprescindible para nuestro municipio pero sobre todo lo que más me ha sorprendido es que las alegaciones que se han presentado por parte de una asociación de este municipio coincidan íntegramente en el mismo escrito de alegaciones que se presentó por parte de Nueva Canaria a la modificación presupuestaria que se hizo en el 2017 exactamente los mismos argumentos los mismos argumentos jurídicos la misma exposición de motivos la misma letra y la misma estructura del escrito eso en mi pueblo se llama cobardía cobardía por parte de Nueva Canaria que se ha escudado en una asociación de nuestro municipio para ir una vez más en contra de la ejecución de la escuela infantil de Arguineguín pero además de cobardía yo lo llamaría chapuza porque hace una copia mala porque las alegaciones que correspondían a la transferencia a la modificación presupuestaria de 2017 era por un crédito extraordinario no por transferencia de crédito como es en este caso y ella argumenta los mismos motivos como si se tratara de otro tipo de modificación presupuestaria por lo tanto una copia mala que además demuestra la mala fe y la cobardía una vez más de Nueva Canarias en nuestro municipio la verdad que es lamentable la labor de oposición obstaculizadora que hace la portavoz en este caso de Nueva Canarias en Mogán y como una vez más intenta retrasar la construcción de esta escuela infantil en Arguineguín y a mí me gustaría ya que no ha tenido ni siquiera la decencia y la valentía de venir a este pleno para escuchar esto que le estamos diciendo hoy aquí a mí me gustaría que si no quiere explicarlo a este pleno o a este grupo de gobierno que explique a las familias de Arguineguín que están esperando que por fin se construya esa necesaria obra para sus niños y sus niñas que explique al municipio por qué pone tantas pegas tantas trabas y obstaculiza tanto la construcción de esta escuela infantil lo único que me queda que pensar es que está Nueva Canarias de Mogán está totalmente en contra de la ejecución de la obra de la escuela infantil de Arguineguín aunque vaya diciendo todo lo contrario con respecto a la justificación de las alegaciones que plantea esta asociación dicen que desde la asociación entendemos que esta modificación carente de justificación objetiva consistente en reducir 368 mil euros las partidas destinadas a saneamiento y alcantarillado impiden que se acometan las siguientes acciones ampliación de la depuradora de playa de Mogán para que se pueda triplicar su capacidad y atender las nuevas construcciones hoteleras de la zona concesión de nuevas licencias hoteleras de calidad mejorar la red de saneamiento para evitar que se inunden los locales comerciales de aguas fecales instalación de terciarios para aprovechar el agua depurada para el riego de las zonas verdes ahora deteriorada se le acaba su turno voy finalizando bueno solicito un siguiente turno gracias muchas gracias don Michael si bueno le pregunto doña Pino si usted bueno entiendo que cuestiona la veracidad de las alegaciones presentadas por la asociación de empresarios de playa Mogán si me lo puede contestar en el segundo turno esta a doña Pino en la pregunta esta modificación presupuestaria fue aprobada inicialmente en aquel también como dijo pleno extraordinario urgente del 4 de julio vía la de la urgencia a la que recurren ustedes con bastante frecuencia porque son incontables las modificaciones que han hecho de cada presupuesto en su corto tiempo de mandato centrándonos en el asunto esta modificación pone de manifiesto aquello que a ustedes tanto les molesta que le digamos el caos la falta de planificación el desorden político y las continuas chapuzas que presiden este ayuntamiento gobernado por siuca PSOE chapuzas todo sea dicho de paso de las que la alcaldesa culpa directamente a los funcionarios de este ayuntamiento y a la secretaría general tal y como afirmó usted en el último pleno no lo dijimos nosotros el todo siempre es culpar a otros y no asumir responsabilidades y para eso ustedes son los mejores ustedes hace más de un año y medio vendían a bomba y platillo la creación de una escuela infantil en Arguineguín por un millón de euros usted doña Analia paseaba junto a su elenco de concejales listos para la foto de rigor presentando un proyecto que solo vendía humo y decimos humo porque a día de hoy se demuestra que aquella obra de meses de unos meses de ejecución y que sería la envidia innovadora de otros a día de hoy todavía no hay nada nada más que camiones removiendo el suelo para poder edificar y es que ustedes con sus prisas su desorden su prepotencia de creerse más listos que nadie hicieron que los menores del CEI playa de Arguineguín hayan tenido que estar más de un año en unas condiciones muy poco recomendables para un buen desarrollo educativo esta obra que pretendía ser un nuevo proyecto estrella de usted doña Analia Bueno y que inicialmente iba a costar un millón de euros ya va camino de los tres millones de euros el triple de su coste inicial y se preguntarán los vecinos por qué hablamos de la guardería en este asunto pues muy sencillo porque ustedes han tenido que hacer una modificación del presupuesto para poder hacer frente al descuadre al descuadre económico que supone su negligencia de no contar con estudios geotécnicos previos a la construcción de esta infraestructura tan importante también para el Partido Popular y para este municipio y es que la ausencia de este estudio geotécnico extremo este denunciado por la oposición en reiteradas ocasiones ha supuesto que el Ayuntamiento de Mogana haya tenido que contratar una redacción de un proyecto de adecuación del terreno ejecutar los trabajos de adecuación del terreno que es lo que están actualmente haciendo encargar un proyecto para la guardería y ejecutarlo en un futuro no sabemos cuándo todo ello por un importe como decía próximo a los 3 millones de euros es por este descuadre tan importante que ustedes se ven obligados en el día de hoy a aprobar definitivamente esta modificación presupuestaria que depie el 92% de los fondos destinados a sanamiento y alcantarillados para pagar sus errores y como digo su negligencia vamos a ver don Michael nosotros al menos podemos decir que vamos a llevar a cabo con nuestros errores y nuestros aciertos pero la escuela infantil es una realidad y va a ser una realidad cosa que ustedes no pudieron decir en todos los años de gobierno reitero nuevamente ese informe técnico municipal de un técnico del ayuntamiento del 2005 donde decía que se dejaran de invertir dinero en la escuela infantil la guardería municipal de Arginiín y se hiciera una nueva escuela infantil al final los vecinos lo que quieren es que sea una realidad indistintamente que usted diga y vuelva a repetir cada vez que se trata este asunto a pleno que somos un desastre que somos un caos que el presupuesto se ha duplicado de la escuela infantil al final los vecinos lo que quieren son hechos y esos hechos se los hemos dado a este grupo de gobierno cosa que ustedes no pueden decir por eso usted la pataleta continua y constante de que somos un desastre el discurso que bueno que lo repite cada vez que viene algún asunto a pleno en relación con las mejoras de las infraestructuras de este municipio por tanto al final de lo que se trata es hacer la mejor infraestructura para los niños y niñas y los padres de este municipio y si hay que gastarse lo que sea necesario para gastarse para tener una escuela infantil en condiciones que esté a la vanguardia de las últimas escuelas infantiles de Canarias o de España lo haremos si es que vamos a precisamente por su responsabilidad vamos a tener el cementerio más caro de España por haber expropiado y pagar y hacer el nuevo cementerio o esos que no se acuerda hay que tener más memoria histórica a la hora de debatir un asunto en este pleno para tener comparativas de cómo hacerlo don Michael vamos a tener el cementerio más caro de España para recordárselo entonces si nosotros necesitamos mejorar ese proyecto que es lo que hemos hecho y vuelvo a reiterarlo y así lo decimos en todas las entrevistas con nuestros errores y nuestros aciertos ¿sabes por qué? porque el que no hace no se equivoca que es lo que hacían ustedes pero como nosotros trabajamos también nos equivocamos y sabemos rectificar y de hecho este asunto viene por eso porque hemos rectificado y porque tenemos que dotar de más dinero a esa escuela infantil pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? si el ayuntamiento no se va a arruinar en ese sentido es más una parte de la financiación de la escuela infantil viene con fondos europeos algo que ustedes vamos ni por asomo pretendían ni siquiera presentar proyectos a Europa porque todo lo que hacían era un desastre entonces lástima que la compañera de Nueva Canaria no esté porque y recordar a los vecinos don Michael que eso también se lo guarda a usted ¿sabes que este expediente está en fiscalía? de los que usted antes nombraba ¿verdad? ¿y sabes quién nos llevó a fiscalía? Nueva Canaria y el Partido Popular con este expediente de la escuela infantil de Arguineguín ustedes nos han llevado a fiscalía con este expediente para intentar paralizar entre otras el que la escuela infantil de Arguineguín sea una realidad en un futuro y es una pena que la de Nueva Canaria no esté porque como ha dicho la compañera Pino es una cobarde porque se esconde detrás de esa asociación de empresarios y la pregunta que usted le hizo a la señora Pino sí lo afirmo esa señora que es una presidenta de la asociación de empresarios no entiendo qué hace y qué tiene que ver con este expediente de una escuela infantil de Arguineguín habrá que preguntarle a los socios de esa asociación de empresarios si están de acuerdo con esta alegación porque es una réplica calcada de esas alegaciones que presentó doña Isabel Santiago en el crédito extraordinario del 2017 una copia palpada si quiere le dejo copia después para que usted lo pueda analizar y esto es responsabilidad esto es responsabilidad don Michael que usted nos haya llegado a la fiscalía precisamente por este expediente esto es de verdad es responsable después me contesta en su segundo turno mire doña Isabel Santiago es una pena que no esté aquí porque se esconde y no ha venido después sacar a sus notas de prensa conjuntamente con ustedes mire como a ella le gusta tanto traer los periódicos de SIUCA yo le voy a traer a partir de ahora su programa electoral del 2007 que es este su programa electoral del 2011 que es este y su programa electoral del 2015 que es este en los tres precisamente dice Nueva Canaria puesta en marcha este es del 2007 para que lo vean puesta en marcha de nuevas escuelas infantiles barra guarderías para satisfacer la actual demanda especialmente en Arguineguín 2011 el primer punto de su programa electoral construiremos la escuela infantil en Arguineguín su programa del 2015 en la parte de educación construiremos una nueva guardería en Arguineguín es decir entonces ¿por qué presenta recursos? ¿por qué no lleva fiscalía? si los que estamos gobernando la intención es que Arguineguín tenga una escuela infantil ya que el Partido Popular no lo hizo nosotros estamos en el gobierno es nuestra intención y lo vuelvo a decir con nuestros errores y nuestros aciertos pero va a ser una realidad con este grupo de gobierno el desbloquear esa escuela infantil es más como le he dicho anteriormente el haber aplicado el artículo 47 de suspensión del planamiento con la antigua ley también puso recursos doña Isabel en la Consejería de Política Territorial para intentar bloquear para que esa escuela infantil urbanísticamente no se hiciera donde se va a hacer y vuelvo a repetir a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo ha sido Nueva Canaria el Partido Popular entre otros es decir entre otras cuestiones la que ha intentado paraizar la escuela infantil llevando este expediente a fiscalía doña Pino su segundo turno señor Michael voy a empezar por lo último que usted dijo porque no lo voy a permitir ni una vez más que cree usted alarma en este pleno diciendo manifestando que los menores del colegio Playa de Arguineguín están en condiciones poco recomendables porque eso no es cierto y usted lo sabe están en aulas en otro edificio pero son aulas perfectamente adaptadas que cumplen la normativa la única excepción que se ha hecho es que lo que antes era un espacio amplio que se utilizaba como biblioteca se ha dividido y se han convertido en dos espacios para dar clases pero ni la Consejería de Educación ni la dirección del centro ni este ayuntamiento iba a permitir que los menores estuvieran en una situación poco recomendable por lo tanto no siga usted por ese camino porque ya son varias las ocasiones que lo dice y creo que eso es crear una alarma innecesaria a la familia y además mentir que si no que si no me creo las alegaciones que presenta la asociación por supuesto que no me las creo aparte de que están mal que están copiadas que no están justificadas jurídicamente como le decía si con los 368 mil euros que transferimos de una partida a otra para poder terminar la ejecución de la escuela infantil de Arguineguín le da a la asociación de Playa de Mogán para ampliar la depuradora mejorar la red de saneamiento instalar terciario mejorar las tuberías que canalizan el agua mejorar toda la red de alcantarillado de Playa de Mogán y eliminar los malos olores en Playa de Mogán es que le dejo los 368 mil euros se los doy a la asociación de Playa de Mogán para que resuelva todo esto porque si con ese dinero le da para resolver todos estos problemas aquí nosotros estamos perdiendo el tiempo señor Michael todos estos problemas van a tener solución más temprano que tarde desde luego no con 368 mil euros porque van a costar mucho más pero no se preocupe usted porque este grupo de gobierno está buscando soluciones y está buscando financiación para resolver todos y cada uno de estos problemas para terminar señor Michael la escuela infantil Larguineguín va a ser una realidad el próximo año lamentablemente con 14 años de retraso desde ese 2005 en el que ustedes y no nosotros debieron iniciar la construcción urgente de esa obra por eso no tiene usted altura moral para venir a recriminar a este grupo de gobierno que traemos las cosas por urgencia cuando ustedes en 12 años de gobierno no fueron capaces de mover ni una piedra no de poner la primera de no mover ni una sola y le digo más este grupo de gobierno si no antes de final de la legislatura después iniciando la nueva legislatura va a inaugurar esa nueva escuela infantil Targuineguín señor Michael quédese tranquilo que la inauguraremos nosotros muchísimas gracias doña Pino don Michael doña Pino cuánto cuánto hemos cambiado ni sus propios simpatizantes la reconocen doña Pino alarma la que crea usted aludiendo continuamente a las familias de este municipio y doña Analia el único discurso que le queda es hacer creer a Lopecino Temogán que el Partido Popular es contrario a la construcción de esta guardería y nada más más lejos de la realidad por supuesto que estamos de acuerdo y es una necesidad patente y urgente para este municipio pero siempre que se haga bajo el amparo de la legalidad y no saltándose los procedimientos algo que ustedes comúnmente suelen hacer miren señores del gobierno de SIUCA y fieles discípulos del PSOE ya nos tienen ustedes acostumbrados a desvestir un santo para vestir otro ustedes vienen día sí y día no a hablar de un presupuesto que viene a dar respuesta a demandas históricas no atendidas durante mandatos anteriores entre mandatos entre los que usted formó parte no se olvide doña Analia pero estas excusas ya nadie ya nadie se las cree así lo han hecho con la partida de la alcantarillada o sanamiento y agua y le digo parecía que este gobierno se preocupaba por el agua en este municipio y creamos y créanos nos sorprendía para bien nos sorprendía para bien pero hoy vemos como y como hemos dicho siempre que el agua no es ni será una prioridad para la señora Analia Bueno tal y como ella misma también reconoció y así se refleja en el desistimiento de las alegaciones presentadas por la asociación de empresarios de playa mogana asociación de la que antes ustedes iban de la mano y ahora incluso cuestionan la veracidad de las alegaciones que presentan es un poco triste doña Pino y doña Analia ustedes que presupuestaron 200.000 euros para alcantarillado y 200.000 euros para agua y sanamiento en total 400.000 euros nos dicen ahora que con 32.000 euros es suficiente para los proyectos que pretenden realizar es decir un 92% menos de los presupuestados y el resto lo destinan a una obra cuyo coste que entendemos una obra necesaria vuelvo y lo incido que ya cuyo coste ya han perdido ustedes la cuenta aunque como dice la señora alcaldesa no importa ya lo dijo hoy también aquí no importa lo que se gaste lo importante es que se haga déjeme decirle que esas afirmaciones suyas doña Analia a usted la retratan como una penosa gestora de los recursos públicos miren señores de SIUCA a pesar de ustedes los que no se equivocan los que nunca admiten responsabilidades los que hallacan siempre a otros esas responsabilidades todos esos antecedentes y esta modificación presupuestaria que se ven obligados a aprobar ponen de manifiesto que los caprichos y no escuchar las advertencias de esta oposición les pasa factura a los bolsillos de los moganeros su negligencia en no contar con un estudio geotécnico ha supuesto que tengan que volver a adjudicar una obra que ya había sido adjudicada en mayo de 2017 a la empresa SATOCAM una obra que se adjudicó en poco más de un millón de euros y cuyo proyecto ahora ha modificado cuantificando su construcción en 2,8 millones de euros a los que hay que sumarle los mates 7.000 de la redacción del proyecto de adecuación de los terrenos y los 214.000 euros de ejecutar se le ha acabado su turno don Michael vamos a ver don Michael factura esto le va a pasar factura a los moganeros mire 8 millones de euros hemos tenido que pagar de intereses de demora y la expropiación de los dos propietarios del cementerio le vuelvo a recordar el cementerio más caro de España que lo va a ser en relación a las modificaciones presupuestarias seguiremos trayendo modificaciones presupuestarias mientras nos ampare la ley en relación aquí está las veces que nos han llevado fiscalía usted y Nueva Canaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es que a uno le gusta 9, 10, 11 12 veces nos ha llevado fiscalía entre ellos la escuela infantil de Argueneín el PP y Nueva Canaria eso usted no lo dice mire le he dicho que y siempre lo decimos en la entrevista es algo que intervino anteriormente siempre digo con nuestros errores y nuestros aciertos nuestros errores y nuestros aciertos porque el que no trabaja no se equivoca ahora el que trabaja tiene el derecho a equivocarse y a rectificar y eso es lo que siempre hacemos mire usted habla de esta escuela infantil del retraso mire yo le voy a decir 14 años de retraso de la escuela infantil desde el informe que se emitió por parte de un técnico municipal 2005 que ustedes no han hecho 16 años lleva esa casa la cultura desde el 2002 intentando que se finalice no hubo manera con el partido popular que se finalizara es más se perdió la subvención por falta de gestión a la cual usted a nosotros nos achaca ahora por falta de gestión y que nosotros también vamos a desbloquear que en breve se llevará a contratación 16 años bloqueado el centro de salud desde que el 2006 de playa mogán se le cedió la parcela empieza las obras el 1 de septiembre y así le puedo estar aquí haciendo un meeting que a usted no le gusta pero podría ser un meeting y un histórico de todas las faltas de capacidad de gestión que han tenido ustedes durante el gobierno del partido popular y que nosotros nos ha tocado bailar con la más fea pero bueno también lo hacemos bien bailando con la más fea lo vuelvo a reiterar señor Michael la escuela infantil es necesaria e imperiosa le vuelvo a reiterar creo que una presidenta de una asociación de empresarios no tiene que estar mezclada con nada político y ella ha cedido a las pretensiones de Nueva Canaria porque es una copia literal una copia literal de las alegaciones que hizo la modificación presupuestaria del año 2017 si quiere le dejo copia y si quiere punteamos para que usted vea los cuatro alegaciones que hizo que es exactamente igual únicamente la diferencia donde antes era la alegación número cuatro ahora es la alegación número uno y en referencia al problema del agua yo he dicho que en esta legislatura no toca porque ustedes fueron capaces en 12 años de sacar el tema del agua pero si toca en la siguiente legislatura con este grupo de gobierno nuevamente gobernando los destinos de este municipio y eso siempre se lo digo en referencia al tema de los problemas y a la alegación que la compañera de Nueva Canaria en base al nombre de la presidenta de la asociación de empresarios alega que la ampliación de la depuradora de playa Mogam mejora el resenamiento instalación de terciarios la mejora de tuberías los malos olores etcétera pues mire estamos de enhorabuena ¿sabes por qué? porque el trabajo que hemos hecho desde el inicio de la legislatura junto con el gobierno de Canarias va a tener sus frutos afortunadamente seguramente en septiembre o a lo largo del año o a final de año ¿por qué? porque el gobierno de Canarias va a firmar un acuerdo un convenio perdona en materia hidráulica y fíjese usted que dentro de ese convenio hidráulico están los 5 millones de euros de inversión que va a venir para la playa de Mogam para ampliar la depuradora cambiar las estaciones de bombeo cambiar todo lo que es las tuberías etcétera etcétera esos son 5 millones de euros y el gobierno de Canarias firma el convenio que al parecer tiene buena pinta con el partido socialista en el gobierno de España y es algo que también hemos tenido que ir trabajando y desbloqueando desde este grupo de gobierno por tanto señor Michael lecciones las justas de ustedes hacia nosotros porque otra cosa no nos podrán decir pero trabajar trabajamos muchísimo más que lo que hacían ustedes así que y desbloquear proyectos que estaban inquistados de años también y a los hechos nos remitimos no es una quimera lo que le estoy diciendo yo es una realidad vamos a someter a votación este asunto votos a favor en contra abstención pues sin más muchísimas gracias por la asistencia gracias a los vecinos que nos están viendo por Radio Televisión Mogán se levanta la sesión buen día para todos Gracias.